Anaheim Inder Marketplace hace entrega de miles de regalos para los niños y las líneas no se hicieron esperar. Desde muy temprano la gente empezó a llegar para que sus hijos recibieran juguetes para esta Navidad. Y aquí tenemos a la primer señora que está en la línea. Señora, ¿desde qué horas está usted aquí? Desde las 10 de la mañana para recibir los regalos para mi niño en esta Navidad. Todos estos juguetes fueron cortesía de Anaheim Inder Market, que siempre busca lo mejor para la comunidad. Es un agradecimiento a ellos que cada año tras año siempre viene el Anaheim Marketplace. Entonces, creemos que todos los niños allá afuera tengan una Navidad, aunque sea algo chiquito, pero el Anaheim Inder Marketplace siempre piensa en la comunidad. Otra de las sorpresas que tuvo Anaheim Inder Market para sus clientes fue la presencia de trapicio para los niños. Trapicio se tomó fotografías y firmó los juguetes de todos los niños. Me gustan los carritos. ¿Y estás contento? Sí. Lo más importante de todo es que cada uno de estos niños se llevó un juguete en mano, pero sobre todo una sonrisa. Y es así como Anaheim Inder Marketplace recibe a sus clientes con mucha armonía y mucha paz y sobre todo muchos regalos para esta Navidad. Yo soy Rubí para En Vivo.